Y Mickey Woods, oye, Mickey Woods jugó la liga puertorriqueña con los gigantes de Carolina y ha estado presente cuando está entrenando con Steven García, así que... Mickey la tiene. Exactamente, la tiene. Mira, ¿cuáles son para ti? Yo creo que Mickey Woods es uno de los dos mejores que hay presentes. ¿Para ti cuáles son los dos mejores? Bueno, Mickey Woods es uno de ellos, pero Gato siempre pide este torneo. Gato siempre pide esto. ¿Y qué es que estaban discutiendo? Bueno, Moluco tiene que estar diciendo lo mismo, es medio tramposito, le tiene que estar diciendo a Chente, mira, el único que puede hacer trampa aquí hoy soy yo, tú no puedes hacer trampa. Bueno, ya se puso como jugador y Chente no. Y Chente no. Chente parece que se jugó la cartita de ser dirigente y Molu le dijo, no, yo voy a ser dirigente, coach, capitán, yo voy a ser de todo un poco. Pero a mí me hubiese gustado ver a Chente en uniforme. A mí me hubiese gustado ver a Chente en uniforme. Chente no quiere hacer el ridículo. Cuando él salió ya todo el mundo le dio una ovación espectacular, a Moluco todo el mundo lo abuchó, que eso era normal. Él va a decir que Molu haga el ridículo. Yo no voy a hacer el ridículo, yo voy a ser dirigente y yo voy a tratar de que mi equipo gane. Para yo decirle a Moluco, ve, yo no tuve que jugar para poder ganarte. Tú te atreves, Felipe, a dar un vencedor en este partido histórico. Histórico. De verdad que hay muchos, muchos artistas aquí, famosos. Oye, si nos dejamos llevar por la fanaticada, cada vez que mencionaban un nombre de ellos, el estadio se quería caer. Si la gente pensó que después que se acabara el juego de estrella, esto se iba a vaciar, está en todo lo contrario. Esto todavía sigue lleno, todavía se siente espectacular el ambiente. Y yo creo que vamos a tener ese momento de risa y eso y jocoso en el juego, pero creo que ellos quieren ganar. Ambos equipos quieren ganar. Yo fuera de cámara tuve la oportunidad de hablar con varios V.I. y está mentalizado. Me dijo que se preparó muy bien, que vienen con todo, que quieren ganar este partido de las celebridades, que están muy pronto a comenzar. Nosotros vamos a una pausa y retornamos. Pero no por un interés, sino por elevar nuestra liga en Puerto Rico, el baloncesto de Puerto Rico, desarrollar las ligas menores, desarrollar todo este talento que está aquí, que pueda salir a otras ligas en Europa, en otros países de Latinoamérica y seguir haciendo un gran trabajo. Así que de verdad que muy feliz. Mira, ahora mismo todos estos muchachos que vemos aquí, ese era su sueño. Tú hablas con ellos. Mira a Mickey Woods, estuvo en Universidad, becado, no pudo terminar. Tuve a Lenita Vare, que estuvo aquí en Sagrado Corazón. Todos ellos. Su hermana Michelle González. Su hermana Michelle González. Anonymous jugó con Guillermo Díaz y muchos de los muchachos del BCN. Y el sueño de ellos era llegar al BCN. Yo quiero que estos chamaquitos de 10, 11, también sueñen con algún día llegar al BCN. Por eso hicimos ese video, recalcando eso, que los sueños se cumplen, el intro de esta noche, que sea esa dinámica. Tú sabes que la gente aspira algún día a llegar a un juego de estrella del BCN también. Pero bien, y el impacto que ustedes están teniendo va más allá del baloncesto masculino. Ustedes también están ahora ayudando al baloncesto femenino. Claro que sí, claro que sí. Creo que muchas personas decían, no, compran un equipo de baloncesto femenino. Pues yo dije, no, vamos a ayudar la liga como tal, la liga, todos los equipos. Tú sabes, así que muy feliz. Así que, nada, es muy contento. El juego está ahí cerradito, dos minutos restando por tres puntos. Yo creo que eso era algo que para mí también queríamos mantener el equipo bastante parejo. Tú sabes, que no fuera un juego demasiado abierto y creo que por lo menos se dio, se dio ahí. ¿Tú tenías un favorito? No, no, todo yo... ¿Sincero, sincero? Sincero, yo quería que fuera un juego parejo. Tú sabes, que estuviera balanceado, tú sabes, mover el talento de Mickey Booth. Así que tratamos de balancearlo del otro lado con el de Cucho, Benny, Gato. Ahí va Brian. Brian ataca, Brian anota. Oye, y Brian ha jugado muy bien. Muy bien. ¿Y tenías alguien para el más valioso? Eh, nada, yo creo que la mayoría de la gente entiende que Mickey es el favorito. Pero hay un de tres. Fíjate, este, Juancho tiene a... ¿Tiene a Gato? Tiene a Gato. 14 puntos ahí arriba en la tabla. Yo tengo a Pucho. Yo creo que Pucho, el nombre que vemos en el roster, yo creo que nos dice todo. Pucho, el MVP. Oye, Fabien, y ahora hablando del equipo de los capitanes de Arecibo, ustedes están haciendo cambios. Según escuché, Gustavo Ayón va a estar participando con ustedes. Bueno, pues, Gustavo Ayón todavía no es oficial. Sí, él se encuentra en Puerto Rico. Él se encuentra ya en Puerto Rico, pero todavía seguimos con nuestros dos refuerzos de Evo Jefferson y el ONU. Y nada, pero obviamente tenemos buena relación con Ayón y vamos a ver qué pasa en la próxima semana. Y sigue enfocado, año tras año, el equipo de Arecibo presenta un equipo que la expectativa siempre es ganar, supongo. Así es, así es. Y esto se está poniendo candente, Juancho, restando uno con 28 de partido, 44 a 43 en ventaja. Team Molusco no regresó a cancha, Chenten y regresó a cancha Molusco. El juego está cerrado. ¡Mario apunta a fuego! El triple. Él garantizó tres, lleva dos. Garantizó tres y lleva dos ya. ¿Será un boss Elvira para acabar el juego? Se lleva el MVP. Oye, Fabián, ¿y el compromiso de todos estos artistas, deportistas que sacaron de su tiempo para brindarles este espectáculo? Así es, así es que llevan cuatro años consecutivos diciendo presente. Comenzamos en el 2017 en Aguada, 2018 en el Coliseo de Roberto Clemente, luego en Ponce 2019, el año pasado no se pudo. Y muchos de ellos, la gran mayoría han estado las cuatro ediciones del juego de celebridades del BCN. Así que yo muy agradecido de ellos, que siempre que ellos los llamo, pues dicen presente. Compromiso es real, es total, es absoluto con el básquetbol y con el deporte. Compromiso es real, es total, es total, es total, es total, es total. La ventaja de Tim Molusco ya en esta parte final del choque. Y son dos tiradas. Libra importantísima. Viene a cancha Molusco, mira, sí, regresó Molusco y regresó. Gracias. De D.O.C. se la lleva Lenin Tavares, recupera Mickey Wood. Se la llevó Benny, 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 ataca el canasto. Se reduce la ventaja, restan seis segundos. Restan seis segundos, roba el balón. Pase de béisbol a Mario. Mario en busca. El tercero apunta. Finaliza el partido, cuarenta y ocho, Tim Molusco. Alguien levantar el MVP, pero no vi quién era. Ah, no vieron. Quiere. Bueno, yo creo que la canción es de él. Sí, quiere, no sé. Yo creo que ese es el que está en la pantallita ahí, es Mickey Woods. Mickey. ¿Será el tuyo? Claro. Ahora dudas. El de Felipe. Ahora dudas. Así que muy pronto usted va a pasar por Fau y Vale, la página de Felipe, y ahí usted va a ver el post de Felipe diciendo, yo les dije antes de empezar el vestido. No, Felipe va a cargar el premio de MVP de Mickey Woods. Él debería dármelo. Sí. Ah, él se va a tomar la foto contigo. ¿Dónde está? Se va a tomar la foto contigo. Tú no te vas a tomar la foto con él. Él se va a tomar la foto contigo. Así que ahí está el jugador más valioso de este partido de las celebridades, Mickey Woods. Bueno, es que el baloncesto es una pasión, es un deporte que yo respeto mucho. Y pues qué mejor que venir aquí a disfrutar, a compartir con los colegas y qué mejor que jugando baloncesto, ¿me entiendes? Los fanáticos se merecen esto y más. Y pues a Fravi y al equipo agresivo también por ceder la cancha. Estas son cosas que hacen falta en Puerto Rico y pues sería un gusto que se siga haciendo. Es el deporte, el deporte es una cultura, una gente y pues aquí vinimos a pasarla bien. Gracias a Dios salimos con la victoria, me tocó. Pues ya tú sabes, me llevo en vivo y para casa. ¿A dónde lo vas a poner? No, allí tranquila, al lado de los cuadros, al lado de los discos de oro que tengo, tú sabes. Como ron que el nene. Felicidades, papi. Ahí es tu fanaticada para tirarse fotos. Muchachos, nos vemos hasta una próxima. Muchachos del panel también, gracias a todos. Y bueno, será hasta la próxima. El JD. Besé. Besé. Besé.